Más afortunadamente ya estamos a punto de reanudar la temporada en Guadalajara el día 12 de febrero será que arranque esta segunda parte de la temporada con cuatro corridas de toros programadas el día 12, 19, 26 y el 4 de marzo el licenciado Sagún está ahorita terminando de confeccionar los carteles para darlos a conocer la próxima semana y bueno pues va a estar conformado básicamente por un elenco de toleros mexicanos jóvenes que están en una etapa de consolidación y que va a ser una temporada muy interesante está absolutamente Arturo Saldívar, triunfador de Guadalajara Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video